¿Cuál es la lista que tú tienes? Después de la 1 hay un carro ¿De qué de son? ¿De qué de son? ¿Cuánto hay ahí? De a 300 De a 300 cada uno ¿Ustedes le van a dar, Pedri? ¿De a la qué? A ver dinero La gente pequeña que está hablando ¿Ya tú votaste? Sí, voté por Miguel Vargas Nada más me ofrecieron 300 pesos Pero por los 300 ¿Cuánto te dieron? 300 me dieron ¿Cuánto te dieron? ¿Por quién? Por Miguel Vargas Ya, así es que está la gente de Miguel Yo no voy a coger la pena ¿Por qué? ¿Eh? Me salí de allá adentro ¿Estás andando? ¿Estás andando? Sí, que cuando voten ¿Eh? Sí, te lo dieron ¿Eh? ¿Quién te lo dio? Ebedú ¿Eh? Ebedú ¿Eh? 500 te dieron ¿Eh? ¿Y eso 500 pesos? ¿De quién es? Te lo dieron a él ¿Quién te lo dieron? Closio, ¿ya usted votó? Por el papá, sí ¿Votó por el papá? Sí ¿Cómo usted está viendo la elección? ¿Están bien? Mucho poquito En el primer boletín se va a Miguel ¿Cómo fue? En el primer boletín se va a Miguel